Anulo el decreto Que fue lanzado sobre esta ciudad Suelto la palabra Y profetizó que este pueblo vivirá La boca de Dios Está puesta en mi boca Cuando suelto la palabra Las murallas son rotas Anulo los decretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizó vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Anulo los decretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizó vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Rompo maldiciones Y todo pacto generacional Ordeno a los principados Que desalojen esta ciudad Rompo cualquier curamento Hecho por mis ancestros Que afecte a mis hijos O que involucre a mis hijos O que involucre a mis nietos Anulo los decretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizó vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Anulo los decretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizó vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Anulo toda hechicería Anulo toda idolatría Anulo toda maldición De reprendos de yo fuera En el nombre de Jesús Toda pobreza Anulo toda enfermedad Anulo toda maldición De reprendos de yo fuera En el nombre de Jesús Anulo los decretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizó vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Anulo los decretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizó vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Anulo toda hechicería Anulo toda idolatría Toda maldición Toda maldición De reprendos de yo fuera En el nombre de Jesús Anulo toda pobreza Anulo toda enfermedad Anulo toda maldición Toda maldición De reprendos de yo fuera En el nombre de Jesús Toda maldición Toda maldición Toda maldición Toda maldición Toda maldición Toda maldición